¿Quieren saber algo? Por alguna razón que todavía no me logro explicar, los austriacos no hacían mucho cine de horror durante el siglo pasado, incluso todavía en este nuevo siglo. Claro que tienen una que otra película clave, como en la etapa muda cuando hicieron la primera adaptación de Drácula, la infame Drácula, que tiene un afro en el póster, o las manos de Orlach de Robert Wein, pero a lo largo de los posteriores años son muy poco, son muy contadas las producciones dentro del género. Fuera porque Austria y su industria es también semi suplantada por la industria alemana, o por algo mucho más complejo y referente a los estatus de calidad y códigos de censura dentro del mismo país. Si el horror no avanzaba y no era posible ser producido, era porque la industria y los comités gubernamentales no querían apoyar este tipo de contenidos, que de vez en cuando salían y pues eran fantásticos, o incluso herencia del cine B más burdo de los 60s dentro de la industria norteamericana, también un hecho de que Austria entraría muy tarde al juego de producciones góticas de la Hammer. Y eso ocurría con películas de horror fantásticas, lo cual deja la gran pregunta, ¿qué pasaría si alguien se atrevía a intentar producir algo mucho más denso y cercano a nuestro mundo? Eso es algo que nunca dejó de pensar Gerald Carle. Carle tenía experiencia en el campo del cortometraje educativo y en comerciales de televisión que le dieron popularidad mediana, pero sobre todo el contacto de parte de Svinyuk Rybczynski. Esta es una de las figuras más notorias en el campo del cortometraje experimental y sobre todo en el videoclip musical, que como casi muchos pioneros dentro de este campo no tienen el mérito que merecen. De hecho, en el videoclip hay dos grandiosos, el Sign of the Times de Grand Master Flash, que es un video en donde los tiene cantando pero con el ritmo base de la canción que los tienen saltando cada dos segundos. Y también Diana D. de Chuck Mangione, que tiene a una mujer en un cuarto blanco acomodando seis televisores que tienen el video musical de Chuck a velocidad estándar mientras ella se mueve en una lentitud programada por el stop motion. Son grandes videos. La relación con Rybczynski terminaría por tener éxito en 1980 con el documental sobre Franz Klemmer, que era un esquiador, y con la posibilidad de hacer que el proyecto que quisieran, Carle no dejaba de recordar lo acontecido en 1980, el caso de Werner Knieczyk. Knieczyk fue un hombre perturbado de Salzburgo quien en 1980 entró a una residencia para acosar y asesinar a una familia de tres personas. Knieczyk abusó de las mujeres del grupo y con los cadáveres guardados en la cajuela del automóvil familiar, estaba dispuesto a seguir con un camino de masacre que no tendría éxito. Hasta la fecha Knieczyk sigue encerrado ahora en una institución mental a pesar de sus intentos de escape, tras varias ocasiones en donde pisó la cárcel de forma tradicional. Carl y Rybczynski comenzarían entonces a escribir el guión del caso, pero se encontrarían con el problema de que nadie quería producir su película, nadie quería esta mierda, por lo que entre los dos y mayormente por parte de Carl, obtendrían 400 mil euros para filmar lo que terminarían llamando ANX. ANX, o en su título en habla hispana, la angustia del miedo, que es algo medio reiterativo, comienza como la noche de los muertos vivientes sin fanfare alguna. Con el asesino caminando sin rumbo por algunas calles de clase media, este andar sin rumbo unido a su rostro desencajado y nervioso termina cuando toca la puerta de una casa sin específico, le abre una anciana y este le dispara a matar. El asesino es capturado y lo que sigue son casi ocho minutos de exposición de parte de un psicólogo que nos va narrando la vida y complejidad psicológica del individuo que a pesar de que el diálogo, las escenas del crimen, los actos sexuales y una extraña secuencia de bollerismo con una de sus amantes nos dicen que no debería estar como si nada dentro de la sociedad, este ha cumplido la condena que le tocaba dentro del sistema tradicional judicial y se sale de la cárcel. La angustia del miedo entonces lo que hace es no dejar de seguirlo en el mismo día en el que salió porque ahora somos su cómplice y testigo, dentro de sus actos reprensivos y de un frenesí sin satisfacer y que nos promete que desde el primer momento en el que pisó la calle pues este va a matar. Lo más escalofriante dentro de la angustia del miedo es que como audiencia sabemos de la amenaza que representa el asesino anónimo, sabemos de sus modalidades y sabemos de su incorregible lujuria o asesina, por lo que la idea de seguirlo a pie de su día a día con las personas que pueden ser su potencial tachón dentro de esta campaña de sin fin mantiene el espectador sujeto de no querer ver lo que le pueda pasar a la gente con la fortuna de no conocer el antecedente de este cabrón. Es más, mientras más vemos los actos cometidos por el asesino, lo que pasa dentro de su cabeza y expuesto en forma de voz en off se tratan de confesiones reales, aunque no son precisamente de Kinesik, sino más bien las confesiones que daría Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf cuando fue capturado. Esto es un gran efecto dramático porque si bien la estructura dramática está reducida pues a lo más básico, seguirlo, la idea de que escuchemos estas declaraciones son un intento bastante funesto de que podamos sentir empatía de parte del asesino, pero lo único que nos causa es una alienación mucho más desbordante que termina haciendo una gran distancia. Y cuando ocurre, pues lo que estamos esperando que ocurra, también hay una agresividad de parte de Carl dentro de la película y de su postulado. La angustia del miedo no quiere tener esta función del género del horror en encontrar algún tipo de divertimiento en sus escenas de asesinatos o dentro del suspenso. Carl y Rybczynski consideraron que había un atisbo de cinismo entre la satisfacción de la audiencia en estos elementos primordiales del slasher o el hialo y decidieron evitarlo. Y por supuesto que estoy consciente de la ironía de mencionar estas bondades mientras traigo una playera de Scream. Lo que da como resultado es indescriptible, en realidad, porque la angustia del miedo tendrá relevancia y herencia directa en personajes como Michael Haneke o Gaspar Noé, en posteriores obsesiones dentro del extremismo francés o en el cine underground de Japón y Estados Unidos. Pero pensar que una película de 1983 ofrece un avistamiento tan visceral e incómodo dentro de su modus operandi, siguiéndolo paso a paso y sin ofrecer una posibilidad de redención tanto a nivel argumental como textual, dejándolo al desnudo como un aberrante monstruo sin control y que deseamos que acabe para el bienestar de los habitantes de este mundo fílmico y para nuestro propio bien, porque realmente no podemos soportar más embates de esto bastante grotesco. Y mucho más importante, y creo que principal herramienta de incomodidad para la industria y para el país en general, es que Carl ofrece este desalmado relato con la intención de generar una discusión respecto a la omisión de Austria en el propio caso de Kinnysik, de ser un sujeto bastante perturbado que no obtuvo ni el apoyo que necesitaba en su infancia, ni de parte de las instituciones que no consideraban necesaria la investigación dentro de un aspecto médico hasta que fuera demasiado tarde. La angustia del miedo no deja de resaltar ese terrible error de que las consideraciones dentro de la mentalidad de Kinnysik fueran en base de un criminal común, algo bastante ignorante y estúpido de parte de aquellos quienes están encargados de cuidar a los habitantes. Y a pesar de toda la crudeza que la hace muy difícil de ver, el adelanto técnico presente en la angustia del miedo quizás sea uno de los principales elementos por los que no puedo dejar de pensar en ella como adelantada a su tiempo. La dupla de Kinnysik y Kinnysik trabajaron de forma bastante ardua en obtener tomas de lo más peculiar en la película. Kinnysik, de hecho, como operador de la cámara, ofrece unos aparatos que realmente nunca se habían visto en el cine hasta este punto, ni en el de horror, ni en el tradicional, dentro y fuera de la normativa comercial. Somete a Erwin Leder, el protagonista de la película, a un riel circular para ciertas tomas que lo capturan en 360 grados dentro de un plano americano extremo mientras camina, que ahora es una especie de toma bastante tradicional para mostrar dinamismo en el cine de acción o en las secuencias de persecución, como en la decisión de irte. Pero aquí lo que esto genera en conjunto con unos planos superiores al personaje es la de casi mostrarlo como si fuera un ratón en un laberinto de mentalidad instintiva, mostrándolo por demás peligroso. La angustia y el miedo nunca tuvo la oportunidad de mostrarse, siendo mandada, bueno, en Austria sí se estrenó, pero muy poco, luego sería criticada y sería mandada directo a video, lo cual fue bondadoso para la película, no precisamente para el país, sino para cuando empezó a llegar a través de copias, particularmente en Francia, en donde tendría un fanático como Gaspar Noé, pero sigue siendo una película totalmente prohibida, totalmente grotesca y creo que es en relación con el postulado político que puede representar el horror. Es una película horrenda, pero quizás necesaria. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera cultural en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. La angustia del miedo es una película que es muy difícil de encontrar, creo que alguien la subió en YouTube, pero pues tomando en cuenta los elementos bastante violentos e incluso sexuales de la película, no creo que vaya a estar mucho tiempo, pero pues si te pones a investigar la vas a encontrar con facilidad dentro del acceso de internet. Y la verdad es una película bastante notoria, no solamente en el caso de que la omitieron, sino de que el propio Carl no tendría éxito como realizador posterior a esta película, a pesar de estar tan avanzada en niveles técnicos como también narrativos, y pues solamente hizo esa película e incluso la menciona con desdén porque se quedó en bancarrota. El arte a veces duele muy culero. Nos vemos. El arte a veces duele muy culero. El arte a veces duele muy culero.